y señores, señores, amigos del Universal Deportes y a todos los aficionados de Cruz Azul que en este momento están pues más que tristes, más que molestos, pues se acaba de perder otra vez una oportunidad de ir a una gran final de ser campeones este día este día, este día se cumplen 23 años del último título de Cruz Azul, de aquel de aquella tarde del 8 de diciembre de 1997, hay aniversario de León, donde derrotaron al equipo Esmeralda con un gol de oro del Carlos Hermosillo vamos a recordar un poco de lo que pasó ese día, gracias a la biblioteca del Universal, y para eso nos colocamos nuestros guantes porque esta es una joya histórica y como van las cosas de Cruz Azul, pues yo creo que van a ser mucho más histórico, porque no se ve para cuando bueno, pues vemos esta aquí nos está ayudando nuestro amigo Sebastián García este, esta portada esta portada del Universal Deportes Azul Azul, la máquina se acarona 17 años después ustedes este, recordarán algunos que puedan este, recordarlo pues Azul gana en la ida 1-0 y en la vuelta, un gol de Misael Espinoza empata, el global a un gol, si el juego se va a tiempo extra, Carlos Hermosillo que había estado toda la liguilla ausente por una fractura en la costilla se opera, regresa y en el tiempo extra entra y anota el gol de la victoria de la diferencia, en ese tiempo era gol de oro claro, precedida de aquel de aquel penalti de aquel penalti, aquí lo vemos aquel penalti de Ángel David Comiso una entrada artera e inexplicable para sobre Carlos Hermosillo que sangrando se levanta y anota y anota ese penalti del título el título cementero vamos a recordar rápidamente la alineación de de ese partido León León sale en la portería con Comiso Sigifedo Mercado Carlos Turrubiates Cadena Peña Reynoso el hijo de Carlos Reynoso Medina Misera Espinosa Hernán Metfor y Eberaldo Bejines dos años dirigidos por Carlos Reynoso y cruza azul con Luis Fernando Tena en la banca cementera sale con Oscar Pérez Omar Rodríguez entra Carlos Hermosillo por él Reynoso Juan Reynoso Sixtos Castañeda Carlos Bala Joaquín Moreno que hoy es parte del cuerpo técnico cementero Benjamín Galindo Héctor Adomaitis Valencia y Llegros al minuto ciento y y tanto del tiempo extra es cuando se da aquella jugada comiso comiso faulea a Carlos Hermosillo y se da el penalti ¿no? como vemos aquí los aficionados jugadores de León al acabado del partido culpan a Bricio del fracaso a hoy Artero Bricio presidente de la comisión de arbitraje los jugadores de Cruz Azul salen con una camisa de Superman en recuerdo a Miguel Marín soñé con el título dice Carlos Hermosillo aquí vemos a Luis Fernando Tena festejando festejando el que fuera el que sería su primer título en la época en la época en la época profesional en su época como como eh director técnico pues aquí está aquí está la portada por fin por fin Hermosillo anotó con gol de oro y Cruz Azul es el campeón del torneo de invierno luz y sombra aquí está la jugada donde Ángel David Comiso se va sobre Carlos Hermosillo y aquí como se levanta se levanta el gondote de Cerro Azul para para anotar aquel penalti del triunfo pues son 23 años 23 años ya Sebastián los que Cruz Azul va a estar sin un título hoy bueno hoy hoy se cumplen esos 23 años y las Cruz Azul las que hacen grandes grandes y más grandes hasta luego